Este jueves en Caradaghi. Vine a tomar una declaración. Se trata de un maleante. ¿Y usted qué hace aquí? Si Nan tiene que pagar, yo lo mataré. A veces uno no tiene que ensuciarse las manos sin razón. Podrás ver que hay una persona que tiene más ganas de verlo muerto que tú y yo. Caradaghi, en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.